Es momento de hablar de una de las bandas que más ha crecido de los últimos años dentro de lo que es el rock metal progresivo Se trata de Soen con su nuevo álbum Memorial Sean muy bienvenidos una vez más a una reseña más acá en el canal Soy Fede Solari, saludándolos, los invito a suscribirse en este botoncito que está apareciendo acá abajo Como saben, si les gusta el contenido nos pueden apoyar con un like, comentando este video, compartiéndolo Suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones Y vamos a hablar hoy por primera vez en el canal en formato de reseña Porque ya hace unos años cuando salió el Imperial tuvimos una muy linda charla con Martín López Baterista y fundador de Soen, que le fue muy bien a esa nota, deberíamos repetir Pero ahora vamos a hablar puntualmente de lo que es la sexta entrega de larga duración de los suecos Soen Un álbum llamado Memorial que sale este primero de septiembre vía Silver Lining Music Bueno, qué decir de Soen, una banda que ha crecido mucho, ha visitado Latinoamérica en bastantes ocasiones en los últimos años Que cuando nació, bueno, acabo de aclarar que esto salió de músicos experimentados sobre todo De Martín López y también estuvo Steve D. George en esta banda, bueno, pero la fundó Martín Allá por el 2004, él en el 2006 salió de Opest y ya le empezó a prestar un poquito más de atención a este proyecto Y claro, en sus inicios con sus primeros trabajos sobre todo Fue una suerte de, cómo decirlo, no fue como una cruzada para Soen Pero sí, tuvieron mucho tiempo con el Cognitive, con el Tellurian Comparando a esta banda con Tool e incluso con Opest también Pero bueno, le costó a esta banda empezar a despojarse un poquito del catálogo de wannabe O de copia de tal banda y encontrar su sonido Que mucha gente coincide y yo estoy de acuerdo Que en el Lotus fue que la banda realmente empezó a mostrar este sonido característico Que tan bien reafirmaron con el Imperial Que para mí estuvo dentro de lo mejor del año del 2021 Un disco emotivo, pesado, cuando tenía que serlo Sumamente melódico y bueno, de manera muy bien alcanzada En el 2022 lanzaron un gran trabajo en directo llamado Atlantis Que bueno, acá no solemos comentar muchos discos en vivo Pero muy bueno, súper recomendado Y es este año que vuelven con un nuevo álbum de estudio llamado Memoria Y es nuestra tarea del día de hoy Comentar qué es lo que trae este trabajo 10 canciones, 43 minutos Y la verdad que es un showen que sigue reafirmando Ese sonido presentado en sus dos entregas anteriores Creo yo aún con una producción podría decir Un poquito más acorde a lo que es el mercado actual por ahí Si ustedes escuchan el Imperial van a notar Sobre todo con el Memorial una diferencia muy fuerte En cuanto al tono de batería que se usaba Los golpes de bombos como que antes sonaban un poquito más orgánicos Y ahora por ahí están un pelín más comprimidos si se quiere Que bueno, no le resta para nada la experiencia, la música Porque todo aún se escucha sumamente humano en Soen Creo que la palabra para definir la música de Soen es música hecha por seres humanos Realmente, si bien tienen esos momentos por ahí más gent Muy de vez en cuando, más técnicos si se quiere Ya Sincere que es la primera canción Cómo va teniendo ese leve build up ahí Con los golpes de bombo de Martín Las violas que se van metiendo Estrofas más enérgicas y estribillos sumamente memorables Y después, bueno Ni hablar del paroncito que tiene al final Creo que Sincere es uno de los primeros momentos En los que Soen realmente te toca el alma En este disco Y son, después de que Joel canta esas partecitas Donde está todo callado Entran unos leads de guitarra Imitando lo que hace la voz de él en un momento Que son delicia pura O sea, realmente No hay con qué darle a esa parte Me parece fenomenal Y fantástica Por donde se la miren Unbreakable era un single Yo no escuché los singles de este álbum Ustedes saben que Yo no soy muy de escuchar singles Realmente no es algo que me llame mucho la atención Así como tampoco Veo trailers de películas ni nada Porque no Bueno, me restan un poco la experiencia global De lo que es escuchar un disco O ver una película completa Tema ganchero también I need something to believe Se busca y se nota un Soen Queriendo llegar a cada vez más público Realmente a convertirse en una banda Ya de salas cada vez más grande Por ahí, quien dice, en un futuro incluso de arenas Está difícil, pero bueno Podría llegar a darse la posibilidad Y temas que ahí al toque Se te queden grabados Unbreakable es una canción que lo logra muy bien Algunos podrán decir que Soen No está ofreciendo nada nuevo en este disco Yo me permito dudar un poquito Acerca de eso Porque hay temas que me parecieron Un poquito más creativos Pero bueno En fin Violence también logra eso Esa dualidad Entre lo más picante de la música Como se proyectan esos riffs del principio Y versos más calmos Estribillos que de nuevo Te vuelven a brindar ese aura De grandeza Cabe recalcar que el disco Bueno, es una crítica A la política y a la sociedad actual Como muchos De hecho en Memorial lo dicen No me acuerdo de las líneas Pero que seguimos Ciegamente a líderes Y que la vida es una sola Y hay que ir con nuestras convicciones Y Memorial al ser un tema Tan contestatario también Me encanta como Ahí es donde Martín realmente Saca a relucir toda su mala onda En la batería Con esos doble bombos Ahí sincopados Con los riffs de guitarra Que eso es algo que Zoen no pierde O sea Si bien las estructuras de las canciones Por ahí son un poquito más lineales Y un poco más seguibles El hecho de empatar los bombos Con los riffs de guitarra Están muy, muy bien Muy bien puestos Muy bien colocados En Incendiary También tirando al final de la canción Tenemos una pequeña Un pequeño breakdown Un pequeño parón En donde todo se limpia Por así decirlo También tenemos melodías de guitarra limpia Que son deliciosas Y Icon me parece también un tema En el que se grubea A más no poder Las sorpresas de este disco Bueno son dos Puntualmente un single Que es Hollowed Que tiene un featuring de Elisa Que bueno Desconozco ahora El nombre de esta chica Completo Pero la verdad que bueno Es la power ballad del disco Obviamente hay una Hermosa dualidad Entre lo que son las voces De Joel Y de ella Y bueno Se escucha Como digo Es una música humana Acá es donde por ahí Alguno puede decir Que Zoe Está ablandando un poquito La milanesa O lo que sea Pero yo siento que para este estilo A Zoe le viene perfecto Algo así Le viene 10 puntos Realmente Y esto se ve sumamente potenciado De lo que es el tema del final Que es Vitals Vitals Es una canción que cierra De una manera Sumamente emotiva El disco Que te da esa vibra No sé De estar viendo Una banda De una zapada Yacera Viste En Nueva York Bien sinatrera Pero realmente Sentís que es una banda Que se juntó A tocar Esa es la sensación Que me da a mí Escuchar una banda Que se junta a tocar Con una química Formidable Y El famoso uso Del menos es más Acá Las notas muy sutiles Por parte de Martín En la batería El laburo de guitarra Cómo el tema avanza Así lentamente A poquitos Pidiéndote permiso Para tocarte Cada vez más el corazón Yo creo que Que bueno Este es un disco Que estuve leyendo Que está teniendo Algunos detractores Que son Ya está en una zona De confort Y eso Y yo La verdad que lo veo Lo veo bien Porque Al ser una banda A la que tanto tiempo Se le criticó Ser una copia De X o Y banda Finalmente Que está encontrando Su sonido Que si bien El Lotus Lo había empezado a mostrar Yo creo que En Imperial Lo solidificó Muy bien Yo creo que ya Memorial está haciendo Como una suerte De consagración Para Zoen Con este tipo De sonido De temas Que buscan ser Hiteros Muy melódicos Pero Igual de pesados También en algunos momentos Claro que por ahí De acá Cinco álbumes Estaría bueno Que Zoen Pueda introducir Alguna que otra variación Pero creo que en este momento Es la música Que le hace bien A esta banda Y la música Que el fanático De Zoen Quiere escuchar Porque si bien Puedo entender La crítica De que la banda Se está reciclando Por ahí En comparación Al disco anterior Yo no había escuchado Cosas como Vitals No había escuchado Cosas como Hallowed Obviamente Si cosas como Sin Sea O como Unbreakable Similares a lo que era Monarchy Lumerian Del disco anterior Pero en este disco Me vuelve a funcionar Y me vuelve a tocar El alma La música De Zoen Creo que en 42 minutos 43 minutos Sacan 10 temas Algunos te pueden gustar más Algunos te pueden gustar menos Por ejemplo Para mi Tragedian O Tragedian Como se diga Es un Es un poquito más Melosa de la cuenta Creo yo Pero no por eso El tema es algo malo Ni mucho menos Yo creo que esta banda Está haciendo las cosas Muy muy bien Por ahí el factor sorpresa De Imperial Golpeó más Por esa razón Pero Memorial Es una consagración No me gusta más Que Imperial Creo aún Pero definitivamente Es un trabajo Que me encanta Me encanta Me gusta mucho esta banda Realmente Creo que Bueno Les está yendo bien Por una razón Y le voy a poner un 9 A este disco 9 de 10 9 sobre 10 Para Memorial Creo que es un disco Que tiene ese factor De repeat De que te va a querer hacer Que lo reescuches Y lo reescuches Varias veces Para que se te queden pegadas Muchas de las canciones Que tienen un factor De talento En las composiciones Que creo que es innegable Así que bueno Por mi parte Esa es la impresión Que me llevo De Memorial de Zoen Me gustaría saber Qué opinan ustedes Yo los dejo Y los veo la próxima Con más contenido Acá en el canal Saludos para todos Chau Hasta luego Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!